Música Señoras y señores, muy buenos días. El rector general de Uniminuto, doctor Leonidas López Herrán, la rectora de Uniminuto Virtual a Distancia, doctora Marlene Castillo Torres, la vicerectora académica de sede, doctora Astrid Viviana Rodríguez, el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de Uniminuto Virtual a Distancia, doctor Pablo Luna Gutiérrez, y demás directivos, les dan la más cordial bienvenida al primer encuentro nacional de coordinadores de psicología de Uniminuto Virtual y a Distancia. Este primer encuentro convoca a los coordinadores del programa de psicología en las distintas sedes a nivel nacional. Bucaramanga, Cali, Buga, Potosí, Bosa, Villavicencio, Lérida, Barranquilla, Neiva, Urabá y sede principal, entre otras. Con el propósito, a nivel institucional, de reflexionar sobre las nuevas oportunidades para formar psicólogos que respondan a los contextos y necesidades de nuestro país. Y a nivel profesional, se constituyen una apuesta para consolidar espacios académicos de discusión alrededor de los fenómenos presentes en la formación del psicólogo de Uniminuto Virtual a Distancia, teniendo en cuenta la transversalización de procesos en todas las sedes que cuenta con este mismo registro calificado. Este primer encuentro nacional de coordinadores de psicología cuenta con la participación de reconocidos exponentes nacionales e internacionales con el propósito de reflexionar sobre los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la relación entre la formación del psicólogo de Uniminuto Virtual y a Distancia y la praxis del profesional de esta disciplina a nivel regional y la repercusión de los procesos administrativos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y del programa en la formación de profesionales en psicología. Muy buenos días para todos. Nos hemos podido compartir durante ya mucho tiempo a través de videoconferencia, pero me alegra mucho podernos ver hoy aquí y poder en estos tres días debatir algunas ideas que creo que van a ser importantes para nuestros procesos, como lo anotaba el padre. Necesitamos trascender y ese es un trabajo de cada uno de nosotros como coordinadores, como profesores, como estudiantes o como personas que nos apasiona la psicología. Agradecerle a la doctora Marilén Castillo Torres, rectora de Uniminuto Virtual a Distancia, a la doctora Astrid Viviana Rodríguez, vicerectora académica de Uniminuto Virtual a Distancia, personal administrativo y demás colaboradores, que con su apoyo y liderazgo abren caminos para que la psicología cada día construya momentos de reflexión y discusión. En este gran amor por formar psicólogos que dinamicen el conocimiento, rompan esquemas, que se atrevan a replantear teorías y sobre todo que tengan la capacidad humana de incidir en las necesidades y oportunidades que nos plantea la sociedad, siendo estas trampolines para generar espacios de bienestar. Apreciados coordinadores del programa de psicología, Bucaramanga, Lérida, Potosí, Villavicencio, Apartado, Buga, Cali, Chinchiná, Bosa, Barranquilla y Neiva. Profesores, estudiantes e invitados de las diferentes sedes. Reciban un fuerte agradecimiento por su presencia, por su compromiso y entusiasmo en este emocionante reto que nos ha puesto Dios y la vida. El pasado 18 de marzo del 2011, el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 2162, nos otorgó el registro calificado del programa de psicología con sede en Bogotá y con centros tutoriales en Bello, Antioquia, Bucaramanga y Santander. Luego, mediante resolución 217177 del 2012, modifica la resolución anterior otorgando nuevos centros tutoriales. Entre ellos, Bagre, Apartado, Turbo, Necoclí, Barranquilla, Chinchiná, Neira, Caldas, Garzón, Pitalito, Pereira, Girón, Fresno, Ibagué, Lérida, Líbano, Villarrica, Cali, Buga y Villavicencio. Lo cual ratifica la confianza y admiración del Ministerio de Educación Nacional que ha depositado en el Sistema Uniminuto por su trabajo en la educación superior por más de 20 años, siendo uno de los principales ejes de la transformación de condiciones humanas. En la actualidad, estamos operando en más del 85% de los sitios mencionados, con más de 4.856 estudiantes entre primero y décimo periodo académico, algunas sedes con periodos de seis meses y otras de cuatro meses. Hacemos parte de las 293 instituciones de educación superior con las que cuenta el país y de los 118 registros calificados activos de psicología de los 161 que hay en este momento en Colombia. Es una realidad el crecimiento de las instituciones de educación superior en Colombia y una tendencia hacia la educación a distancia y virtual, siendo la psicología uno de los cinco programas más estudiados en Colombia y con mayor oferta por parte de las universidades. donde más del 50 la oferta y otras universidades los tienen en sus próximas ofertas. El sistema universitario Uniminuto, consciente de su gran papel en la educación superior, ha emprendido el reto de buscar la acreditación para ser parte de las 27 instituciones acreditadas de educación superior que a la fecha certifican sus procesos de calidad. De esta manera, usted y yo estamos invitados a consolidar el programa de psicología desde nuestro rol para que su crecimiento no sólo sea en números de estudiantes sino también en el mejoramiento de procesos académicos que configuren el quehacer del psicólogo en su etapa formativa y de ejercicio profesional. El próximo mes de diciembre del presente año estaremos entregándole al país los primeros egresados de psicología profesionales con la capacidad para competir con egresados de otras universidades como lo han venido demostrando en sus respectivas prácticas profesionales pero también conscientes que el entorno laboral cada día es más exigente por los desafíos y la competencia siendo estos lineamientos que deben ser estudiados cada día para seguir fomentando el conocimiento y las habilidades de nuestros educandos y así posibilitarles grandes herramientas para transformar los espacios en los cuales han decidido aportar. Deseamos que el próximo viernes al finalizar la jornada entre las múltiples reflexiones e ideas que usted desarrollará pueda emprender una ruta como coordinador profesor estudiante o participante activo de la psicología en la cual la pasión el amor y las ganas de servir al país se evidencien en cada una de sus acciones para que así sigamos formando profesionales en la psicología que asuman posturas críticas generen conocimientos asuman procesos de cambio y logren llevar a las personas y comunidades a un verdadero desarrollo humano desde sus diversas dimensiones humanas sean todos ustedes bienvenidos ¡Suscríbete al canal!